Para poder trabajar con la herramienta de extruir superficie, lo que tengo que hacer es dirigirme a la parte superior izquierda y hacer clic en extruir superficie. Acá puedo elegir extruir de dos maneras distintas. Por ejemplo, extruir una superficie a través de una línea abierta. Lo que puedo decirle es que haga una extrusión de plano medio de 150. Una vez definida esta superficie, puedo hacer otro tipo de extrusión, pero en este caso con un contorno cerrado. Hago clic en la superficie y puedo extruir hasta, por ejemplo, hacia abajo. Como yo quiero llegar hasta esta superficie, le voy a decir que haga la extrusión hasta superficie, hasta acá. Entonces, ahí corta con la forma de costado. Le voy a dar OK. Y también puedo hacer una revolución de superficie. Selecciono el croquis. El eje de revolución, en este caso, es la línea auxiliar. Y lo revoluciono 360 grados. Pero, fíjense que no llega a cubrir toda la superficie, sino que le falta esta parte de acá. Bueno, no hay problema. Para eso puedo ir a extender superficie y decirle que esta arista de acá la extienda hasta esta superficie de acá. Vamos de nuevo. Voy a recortar esta arista hasta esta superficie. Y ahí extiende la superficie hasta la parte superior. Lo único que me queda hacer es recortar la superficie. En este caso, vamos a recortar. Esta va a ser mi herramienta de recorte. Y vamos a eliminar el excedente. Y vamos a recortar superficie. Ahora esta va a ser mi herramienta de recorte. Para eliminar esta parte de acá. Y ahí quedó completo. Todo el dibujo. Utilizando extruir superficie. Revolución de superficie. Y extender superficie. Y para finalizar, recortar superficie. Para que no haya ningún excedente dentro del molde. right. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!